Estas son las primeras planas del día de hoy, sábado 20 de julio, Zona Franca, Iniciativa de Alcolímetros en Bares, Medida Preventiva, Cuestionan Agremiados. El AM, Ley General de Educación será discutida solo el próximo jueves por diputados. El Sol de Irapuato, Migran huachicoleros a robos de autos y casas. El Sol de Salamanca, Migran huachicoleros a robos de autos y casas. El Sol de León, casi 2.700 multas por conducir usando el celular. El Heraldo de León, pretende ser modelo de salud en Latinoamérica. El Correo, quedan a deber casas de gestión. Milenio, nada contra peña en el caso Odebrecht, AMLO.